3, 2, 1, GO! los 4 trajes gratis el de paramérico bombero, policía y hunter ahora aquí para poder tener estos trajes gratis este lo único que tenemos que hacer es venirse aquí a la a la página esta que les voy a dejar en la descripción les voy a dejar el link venirse aquí y aquí dice aquí vamos a empezar con este vamos a escoger la plataforma en la que jugamos y le vamos a dar next ok ya que ya que este ya que le demos next nos va a salir esta pantalla de aquí, para eso tiene que tener este, tiene que tener un correo electrónico bueno perdón este de aquí este de aquí este de aquí es solamente para los que para los que ya están ya están registrados si no está registrado aquí te vas a tener que ir aquí y aquí y aquí es donde te vas a tener que registrar mmmm 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 Y el año País México Aceptan y le van a dar Crear Replay a Coin Ok Ok ahora aquí donde Dice Enter your Tom Clancy Division Agent Origins Ok aquí esto es Esto que ven aquí Nomás lo vamos a A copiar Y lo vamos a pegar aquí Después de que uno hace eso Le ponen next Dejen que cargue esta cosa Y aquí dice Gracias Bueno aquí Apareció un número A mi no me apareció Pero aquí dice que me mandaron Una copia de Del código de los Estos Del código de los trajes A mi correo electrónico Al que registré aquí Vamos a ver aquí Aquí está miren No sé por qué no me aparece el código Pero les debe de aparecer el código De ustedes Esta puta como chinga Esta puta como chinga Ok aquí Aquí vamos a poner aquí Bueno aquí se ven por tus paquetes Aquí este correo Este correo les debe de llegar Y les debe de llegar El código pues Para canjearlos Ok Y tengo otro Otro método Para agarrar los Trajes también Pero eso ahorita se los digo Porque voy al Sbox Para decirles como Ok Entonces ahorita nos vemos en el Sbox Ok ya Ya estamos Ya estamos aquí en el Sbox Ahora lo que vamos a hacer Para los demás Cosas de división Vamos a venir aquí Al Ubisoft Club Si no lo tienen Lo descargan Vamos a venir aquí O la vamos a necesitar Esa aplicación Y es muy importante Si tienes otros juegos De Ubisoft Como Watch Dogs O Far Cry Prima Assassin's Creed Y todos esos Todos esos juegos Los puntos que haces ahí En esos juegos Te sirven para Para comprar cosas En los demás juegos Aquí lo que vamos a hacer Es que nos vamos a venir Aquí a juegos Y nos vamos a ir Al de división Va a salir de esta pantalla De aquí Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a ver Aquí donde dice Más More rewards Ok Más premios Y aquí es donde Nos va a salir Aquí tenemos Aquí tenemos El Para Para tu celular Una pantalla Para tu celular Para tu computadora Tenemos esta La Ubisoft Club Que ya la compre Tenemos este Para Para aquí Para Para el 360 Digo Para el Sbox One Y este Este que está aquí Que dice Rainbow Six Siege Tactics Suit Este te lo dan Si tienes El Rainbow Six Este es un camuflaje De armas Que este solamente Te lo dan Se lo dan A los que participaron En la primera beta cerrada Esta gorra Se la dan A los que participaron En la segunda beta cerrada Y esta Esta chaqueta Que tengo yo Se la dieron A todos los que participamos A todos los que participamos En la beta abierta Así de que si no sabes Donde reclamar La chaqueta Aquí es Y este camuflaje Para Para la arma Que lo vendían Aquí por Puntos Unisoft También esta Darson Key También la vendían Por Puntos Unisoft Esta también La vendieron La chaqueta Esta Esta también La Mastercraft Key Esto Esto es No se que sea También Este es La La El paquete De los centuriones De De este Del baseball Del basketball Pero Como ven Tengo que Hacer un poquito Más de puntos Unisoft Para comprar Porque no más Tengo 10 Y el broken alpha También ya lo compre Todo esto Lo encontramos Aquí Y lo otro En la otra página Los cuatro Los cuatro Los cuatro Trajes esos Para que pues uno No empiece todo Nuevo Todo de cero Y tenga algo Nuevo Que poner Y así Y pues bueno amigos Espero les haya servido Este video Les voy a dejar El link En la descripción Ya quiero Que sea El 8 El 8 De marzo Para que salga Este juego Y pues muchachos Nos vemos Hasta el próximo Video Y ojalá Que se compren Este juego Para jugar Todos juntos Nos vemos Hasta el próximo Video Adiós amigos Subtitulado